El mensaje para hoy es el sermón. Voy a predicar el sermón sobre algunos versículos escogidos del Evangelio, el Evangelio 9, los versículos 38 a 50. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que toque en vueltos corazones. Señor, mediante tu palabra, ahora habla. Habla en vueltos oídos, pero habla también en vueltos corazones. Señor, ayúdanos a aceptar tus palabras con fe. Y darnos también fuerza de poner la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas. Amén. La gracia la pase con ustedes en este día y siempre. Amén. Vamos a imaginar. Vamos a imaginar algo que. Por la costa de la Florida pasa un huracán. Yo estaba viviendo en Puerto Rico por un año y pasó un huracán por ahí. Y después, cuando ya pasó el huracán y salió el sol, las olas eran muy altas. Eso es lo que pasa. Ya pasa el huracán y viene el huracán. Vamos a imaginar que por el estado de Florida pasa un huracán y las olas son bien altas. Y la resaca, o este es el corriente que va, la resaca es bien fuerte. Muy peligroso. Entonces, las autoridades avisan a todo el mundo. Nadie entre en el lago. Cierra las playas. Fíjense, es muy peligroso porque la resaca, este corriente que va para algo es muy fuerte. Uno puede morir. Pues, ahí en el pueblo, hay un surfista. Muy bueno, gana competencias de surfear. Y él dice, yo voy esta tarde al agua. Nunca he visto las olas tan altas. Son las olas de toda una vida. Me voy a divertir, me voy a sentar. Su amigo lo escucha tan bien surfista. Dice, estás loco. Tú no puedes ir. Ayer murió un surfista y tú lo sabes. Tú no puedes ir. No te voy a dejar ir. Dice, no te preocupes por mí, hombre. Yo sé lo que hago. Yo tengo experiencia. Nada me va a pasar. Voy esta tarde. Y su amigo ya empieza a rogarle. Dice, mira, te suplico, amigo. No te vayas. Mira, voy a esconder tu tabla. Es más, voy a romper tu tabla. Tú no vas a ir. Yo te amo. Yo te quiero demasiado, amigo. Vamos a imaginar otra situación. Un hombre conoce a una mujer por el internet. Una mujer de Rusia. Y él le dice a su hermano. Hermano, conocí a la mujer de mi vida. Estoy en el ahora mismo de ella. Es tan buena. Es más, ya somos novios. Ella me dijo que tiene problemas económicos. Y necesita 80 mil dólares. Pues ya vendí mi carro y mi casa. Y se le voy a dar el dinero. Y yo le voy a dar el dinero. Y es más, voy a dejar mi trabajo. Y me voy a mudar a la Rusia. Y nos vamos a casar. Estoy bien contento. Su hermano le dice, ¿estás loco? Es una estafa. Por favor, ni tienes dos meses conociendo a esta mujer. Él te está estafando. No, hombre. Él te va a robar. No, no comiendas esta locura. Y él se ofende. Y dice, es que tú no la conoces. Es que yo confío plenamente en ella. Y es más, ya compré mis boletos. Y después, la semana que viene, no importa lo que viene. Y su hermano le suplica. Y dice, le suplico. No hagas. No seas tanto. No seas tanto. Esa es una estafa. No te voy a dejar ir. Y ya empieza a suplicarle. Pero, en estas dos ocasiones, en estas dos situaciones, las personas con pasión y con celo, estaban insistiendo a sus seres queridos a que no vayan a cierto lugar. O a amar, o a amar con la resaca fuerte y las olas grandes. O a la Rusia, para cometer una fatal, ¿verdad? Pero en las dos situaciones, con pasión y con celo, están insistiendo y están suplicándole que a sus seres que no vayan a cierto lugar. Jesús, Jesucristo, no quiere que vayamos a cierto lugar. Él no quiere que vayamos al infierno. Él, con pasión y con celo, no quiere que vayamos al infierno. No quiere para nada que vayamos al infierno, mis hermanos. Ahora, Dios miró la situación de la raza humana. Y Él vio que estábamos en una situación muy peligrosa. De hecho, la situación más peligrosa de todas. Él vio que, por naturaleza, es decir, cuando entramos en el mundo, en el momento de la concepción, cuando estábamos todavía en el vientre de nuestras mamás, ¿verdad? Ya estábamos. Ya estábamos en el camino al infierno. Y la palabra describe esto. ¿Cómo éramos cuando nacimos? Espiritualmente hablamos. El alma, pues la palabra dice, en el Salmo 51, 5. Yo sé, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador, me concibió mi madre. Mis hermanos, somos pecadores. Nacimos siendo pecadores. Y si somos pecadores, ¿qué merecemos? Pues merecemos morir. Pero no solamente esto, merecemos más que la muerte, merecemos ir al infierno. Y la palabra de Dios dice, dice, la paga del pecado es la muerte. Y también dice en Gálatas, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Hermanos, maldito, eso significa una maldición, significa la condenación. Entonces, maldito es el que no practica fielmente todo lo que está escrito en la ley de Dios. Pues, no practicamos fielmente todo el tiempo, continuamente todo lo que está escrito en el libro, pecamos diario, ¿verdad? Obvio. Y si somos pecadores, ¿qué merecemos cuando nos mueramos? Merecemos la muerte. Y no solo eso, merecemos la maldición eterna. Merecemos la condenación eterna. Y somos pecadores, eso es lo que merecemos. Miren, mis hermanos, cuando nacimos, por naturaleza, ya estábamos en la resaca del pecado yendo para el infierno. Ya estábamos en el avión, no lleno a la Rusia, sino al infierno. Y Dios no quería que fuéramos. Jesús, con pasión y con celo, no quiere que vayamos al infierno. Él no quiere para nada, para nada que vayamos al infierno. ¿Cuánto deseo tiene Jesús de que no vayamos al infierno? Tanto que Él mismo vino a este mundo, se hizo ser humano y sufrió el infierno que nosotros merecemos. Él no es tu lugar. Por nosotros, cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él estaba sufriendo el castigo que nosotros merecemos. Él no es tu lugar. Por nosotros, tanta pasión. Tiene por nuestra salvación. Escuchemos esas palabras. Estoy leyendo del libro de Isaías. Una profecía acerca de la crucifixión de Cristo. Escuchen lo que dice la palabra aquí. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Hermanos, cuando Él murió en la cruz, ¿qué estaba pasando? Jesucristo estaba sufriendo nuestro castigo por nosotros en nuestro lugar. Él estableció paz entre Dios y la raza humana. La Biblia dice que por sus heridas, heridos, fuimos sanados. O sea, Él fue herido en la cruz por nuestra sanación. Nos sanó del qué? De la enfermedad del pecado. Nos rescató, nos salvó, nos perdonó, nos limpió de todos los pecados. ¿Cómo lo hizo? Fue a la cruz y sufrió el mero infierno que nosotros merecemos. Y esto es que la gente no quería que fueran. En varias ocasiones, en los tres años de Jesús, de vivir aquí, en varias ocasiones, Él les decía a sus seguidores, mira, tengo que ir a Jerusalén. ¿Por qué? Pues malos hombres me van a torturar y me van a matar. Pues no vayas, Jesús. Siempre decían, no vayas, no, no, Jesús. Pero Él dice, no, me voy a ir. Y fue a Jerusalén. Y luego en la mera noche de su arresto, cuando llegó Judas, el traidor, para darle un beso, cuando llegó la banda de hombres de autoridad para detenerlo a la fuerza, pues sacó Pedro la espada y estaba listo para pelear y defender a Jesús. Los demás discípulos estaban listos para pelear y defender a Jesús. Y Jesús le dijo, guarda la espada, Pedro, por favor. No sabes que podría en algún momento llamar miles de ángeles para defenderle. Pero no lo hizo. Jesús no llamó a los ángeles y le dijo a Pedro, guarda la espada. ¿Y qué hizo? ¿Fue a dónde? A la cruz. ¿Por qué? Porque Él no quiere para nada que vayas al infierno. Él tiene todas las ganas del mundo de que no vayas al infierno, de que tú vayas al cielo. ¿Por qué? Porque Él te ama muchísimo. Y por eso, Él también mandó que se predicara el mensaje de salvación por todo el mundo y por todas las naciones. Si hay un problema que Jesús, Él murió por todos. Ofrece el regalo de la salvación. Nos sacó de la perdición, o sea, abrió las puertas del cielo. Ganó la salvación como un regalo. Pero sin fe en Jesús, sin fe en Jesús, no vamos a recibir esta salvación. Si uno no cree en Cristo como su salvador, no lo recibe. Y la Biblia lo dice muy bien y claramente. ¿Qué dice la palabra aquí? Estoy leyendo del libro de Marcos 16, 16. Es decir, el que no cree, ¿será qué? Condenado. El que no cree será condenado. Entonces, si tú no crees en Cristo como tu salvador, vas a ser condenado. Es decir, vas a sufrir el infierno para siempre. Ahora, ¿qué es la primera parte del versículo? Más, muy buena noticia. Dice, el que cree, es bautizado, será salvo. Pero el que no cree, será condenado. Pues, necesitamos fe. Necesitamos fe en Jesús para recibir esto. ¿Y qué hizo Jesús? Por eso Él manda a predicar tu palabra. Mediante la palabra, mediante la palabra, me lo toca a las almas. Mediante la palabra, llegan nuestras almas. Mediante la palabra, nos da fe. Mediante el mensaje de la palabra, también nos mantiene la fe. Nos convierte en creyentes. ¿Qué dice la palabra? Leyendo de Romanos capítulo 10, dice, La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Antes de ascender al cielo, o antes de ascender, estaba en el monte de los olivos. En el nombre de la iglesia, ahí Jesús se juntó con los discípulos. Antes de elevar y ascender, pues, Él les dio una orden a sus discípulos, y no solamente a ellos, sino a todos los creyentes de todas las edades. Es decir, vayan por todo el mundo y que hagan qué? Vayan por todo el mundo y rediquen el Evangelio a toda criatura. Interesante en la historia del Evangelio. Los discípulos van a Jesús y le dicen, Hey, Jesús, hay un muchacho que anda expulsando demonios y trabajando en tu nombre, y no es uno de nosotros. Pues le decimos que se caiga. Jesús dice, Ay, por favor. No, déjalo trabajar. Sí. Jesús quiere que todos en el mundo entero, todos los hijos de Dios en el mundo entero, estén compartiendo la palabra, trabajando en su nombre, llevando el mensaje de la salvación. ¿Pues por qué? Porque Él quiere que, Él no quiere que nadie vaya al infierno. Y Él hizo que las aguas del bautismo llegaran a tu cabeza. Él hizo que la palabra de Dios llegara a tus oídos y a tu corazón, para tu salvación, para que tú creyeras. Porque Él no quiere que tú vayas al infierno. Porque Él quiere que tú vayas al cielo. Porque Él te ama muchísimo. Mis hermanos. Qué hermoso es esto. Pasión. No, Dios no quiere para nada que vayas al infierno. Y por eso también dice, miren, el Dios, ya que estamos en la fe, que ya que nos ha dado la fe, nos ha sacado del reino de tinieblas, como dice el Dios, y nos ha trasladado a su reino de luz, nos ha dado la fe, Jesús nos ha hecho hijos. Él quiere que nos quedemos ahí con mucha pasión y sed. Él no quiere que volvamos a la resaca del pecado yendo para el infierno. Él quiere que sigamos en la fe. Y por eso, pues, nos habla con palabras bastante fuertes. Escuchamos las palabras del Evangelio. Es una advertencia bastante directa. Escuchemos. Dice, si tu mano te hace pecar, cuéntatelo. Más te vale entrar en la vida manco, que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego no se paga. Y si tu pie te hace pecar, cuéntatelo. Más te vale entrar en la vida manco, que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar puerto en el reino de Dios, que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano muere, y el fuego se apaga. Miren, Jesús no quiere para nada, para nada que vayas al infierno. Pero Satanás quiere mucho que vayas al infierno, que todos vayamos al infierno. Y por eso Él está trabajando. Miren, el Satanás usa cualquier cosa para distraernos espiritualmente. Satanás usa cualquier cosa, cualquier situación o persona para hacernos caer en pecado y apartarnos de la palabra de Dios. Satanás usa cualquier situación o persona para, en fin, destruir, tomar control de nuestras almas y poco a poco ir destruyendo nuestra fe hasta que ya no tengamos fe. Y es astuto, Satanás. Pero Jesús lo sabe. Y por eso Jesús nos habla por palabras tan fuertes y nos advierte de una manera tan directa. Pero está diciendo de verdad, Jesús, que saquemos nuestros ojos, que tengamos una cirugía y saquemos los ojos y que todos nos vayamos amputando las manos. ¿Es lo que quiere Dios? No. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo y instruyendo que removamos o saquemos de la vida cualquier cosa o cualquier relación, tal vez, o cualquier persona que nos esté alejando de la palabra de Dios. Nos está diciendo que evitemos cualquier situación que nos esté, pues, llevando para abajo y nos esté apartando de la fe. Mira, hace unos años salió una película cristiana. Se llama Incombustible. Fireproof en inglés. La película se trataba de un bombero, capitán de su casa de bombero. Muy bueno, muy dedicado, salvaba vidas, el hombre era muy valiente, entraba en cualquier incendio para salvar vidas. Pero no creía en Dios, no creía en Jesús. Y su familia, su matrimonio ya se estaba yendo para abajo, él no trataba con amor a su esposa, y la esposa, pues, tampoco él, y él era adicto a la pornografía que miraba por el internet, ¿está bien? Bueno, su papá, creyente, empezó a compartir la palabra con este bombero, su hijo. Y Dios lo con su corazón, él se arrepintió, llegó a la fe en Jesús. Pero todavía batallaba con este pecado de mirar cosas que no debía mirar en el internet. Y él quería agradar a Dios con la vida, y cuando miraba la vida, entonces, ¿qué hizo este hombre? Un día agarró su computadora, lo sacó fuera en el patio de enfrente, agarró un bat de beisbol, y destruyó su computadora en pedazos. Los vecinos lo estaban mirando, unos dígitos abiertos, está loco este. Pero, ¿qué hizo él? Él sacó de la vida lo que estaba destruyendo su fe. No estoy diciendo que todos vayamos y destruyamos las computadoras y teléfonos, pero el punto está allí, ¿no es cierto? Él sacó de la vida lo que estaba destruyendo su fe. Conozco a cierto cristiano que antes batallaba mucho con el alcoholismo. No le gustaba tomar, y era bueno para tomar. No, hombre, era el alma de la fiesta. Cuando andaba con los amigos, le encantaba el ambiente, todo el mundo quería andar con él. Era súper popular. Cuando él estaba bien, tenía la tomada, nombre todo, muy popular, chistoso, decía, cuento. Pero él tenía un problema. No sabía tomar moderadamente, esta hombre. Una siempre llevaba a doce o más. ¿Ok? Bueno, él, mediante la palabra, se dio cuenta de su pecado. Se arrepintió de su pecado. Puso su fe en Jesús. Ya tenía mucha paz, porque sabía que Dios le había perdonado todas las borracheras y las tonterías que hacía Juan en la borrachera. Y estaba, era un hombre hecho nuevo en Cristo. ¿Verdad? Y él dijo, ya no quiero seguir pecando. Entonces, él entró en un centro de rehabilitación. Dejó de tomar. Ya no toma. Ya no anda con los mismos amigos. Ya no sale. Ya no es el alma de la fiesta. Pero, ¿qué hizo este hombre? Él sacó de la vida lo que estaba destruyendo. Lo que estaba destruyendo su fe. ¿Por qué Jesús quiere que tomemos medidas tan drásticas? Porque él no quiere que vayamos a dónde? Al infierno. No quiere para nada que vayamos al infierno. Quiere con celo y paso que vayamos al cielo. Porque él nos ama muchísimo. Miren, Jesús te quiere. Y él no quiere para nada, para nada que vayamos al infierno. Por eso fue a la cruz y sufrió tu infierno por ti. Y por eso también vio que la palabra de Dios llegara a tu alma y te hizo un creyente y ahora te da un consejo. Y el consejo es este. Mira, te amo. No quiero que vayas al infierno. Haz todo lo posible para seguir la fe. Él no quiere para nada que vayamos al infierno. Yo tampoco quiero irme al infierno. Entonces yo voy a seguir el consejo de Cristo. Haz todo lo mismo. Amén. Amén.